No al nivel que tuve que dejar de trabajar. ¿Tú tienes una depresión diagnosticada por un médico? Sí, claro. Con documentación y todo. ¿Estás con tratamiento? Sí, claro. ¿Estuviste hospitalizado en alguna clínica? Sí, en la Universidad de Chile. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 15 días, 45 días. ¿15 días? Y el diagnóstico... 45 días. Ah, ¿45 días? Sí, señor. Claro. Ya, y eso, tú además lo tienes que pagar. ¿Cómo? Además lo tienes que pagar eso, 45 días. Claro, sí, tuve que pagarlo, máximo. Ya, y te hago una... Pero eso, gracias a Dios, tengo mi previsión y todo, y pude solventar eso. Tú, Pablo, eres casado, soltero, tienes pareja. Soltero. ¿Soltero? ¿Vives solo? Vivo solo ahora, sí. ¿Tú estás en Santiago, Pablo, o estás en región? Sí, fuera de Santiago. ¿Estás fuera de Santiago? Eh, ¿te puedo preguntar dónde estás? Sí, claro. ¿Dónde estás? En Arica, ahorita estoy ahora. En Arica. ¿Y por qué estás en Arica, Pablo? Por trabajo. O sea, estás trabajando. Pero estás trabajando. Estás trabajando, entonces. Vine a ver un trabajo ahora acá. ¿Ah? Vine a ver un trabajo ahora acá. Ya, o sea, entonces, ¿tu depresión te permite trabajar? Hace dos meses. ¿Hace dos meses que puedes trabajar? Sí. Ya. ¿Y sigue haciendo matrimonio, Pablo, no? No, no. ¿A qué estás dedicado ahora, Pablo? Estoy viviendo de la venta de auto. ¿Venta de auto? O sea, estás haciendo negocios para poder subsistir y volver a recuperar el dinero. O sea, el dinero nunca se recupera porque no recupera la dignidad. ¿Te crees una pregunta, Pablo? ¿Tú estás endeudado? ¿Tu nivel de deuda tiene que ver con bancos o tiene que ver con acreedores o con clientes que no le puedes cumplir como es ella? Con bancos. ¿Tú lees plata a los bancos? ¿Y además lees plata a Solea? A Solea, no está le mentira. Ya. A ver, Solea te quiere hablar un poquito contigo porque vamos a tratar de buscar una solución. Yo la verdad es que hoy día ya no sé qué creer, Martín. ¿Por qué? Porque él dice que yo prácticamente le arruiné la vida, los negocios, todo y él no ve el otro lado, en verdad. Yo creo que tiene cero empatía con el otro lado. En ese sentido, ¿tú crees que él lo que te ofreció es pagar, lo dice aquí, digamos al aire, dice... Mira, lo que pasa es que él me ofrece pagar ¿cuándo? Cuando yo recién empiezo a dejarle embarrar por Facebook. Cuando lo empiezas a presionar y empiezas a hacer lo público. Claro, ahí él aparece, encuentra el número de teléfono de mi novio, entonces finalmente ahí él me dice, mira, yo mañana te deposito un millón. Ya. Eso no pasó. Ya. ¿Cachai? Entonces, si una persona tiene la intención de pagar, mínimo te transfiere de 20 lucas, lo que sea. Exacto. Pero él no ha tenido ninguna intención. Para mí él no ha tenido ninguna intención. ¿Él hace cuánto te pagó los 850 mil pesos? ¿Hace cuánto te llegaron? Esto fue en diciembre, cuando me lo transfirió el papá. Y de ahí no te ha llegado un peso más. No, ni un peso más. ¿Y tú te has podido comunicar desde diciembre hasta hoy día, que es 13 de febrero, con él en esa fecha? Lo que pasa es que yo tampoco le he vuelto a escribir. Yo le escribí una vez que fue después de lo que salió de lo de la tencha, diciéndole, o sea, esto está recién empezando. Ahora, ¿cuándo, Soledad, él te dice, o tú te das cuenta de que ya el matrimonio no se va a poder desarrollar? ¿En qué mes? No, si él no me lo dice, Juan Pablo. O sea, tú te das cuenta. A mí me lo comunica el hermano. ¿Pero en qué mes es esto, más o menos? En diciembre. En diciembre. Y ahí el hermano de Pablo, ¿qué respuesta te da a ti, digamos? ¿Qué te dicen? Mira, llama al hermano de Pablo, Andrés, y le dice que por qué nosotros habíamos cancelado nuestro matrimonio. ¿Ya? Y Andrés le dice, no, no lo hemos cancelado, Pablo nos cambia la fecha para el 11 de marzo. ¿Y cuánto has pagado? 3.150.000. Ok, te llaman 5 minutos. A los 5 minutos llama Pablo y le dice, viejo, yo no voy a poder hacer tu matrimonio porque tengo problemas familiares y con la patente del local. El lunes te pago. ¿Y eso era verdad, Pablo? ¿Habían problemas con la patente o definitivamente tú no tenías... Nunca tuvo patente el local. No estabas preparado para armar ese matrimonio porque había gastado la plata. ¿Cuál es la verdad? No. ¿No tiene? ¿Cuál es la verdad? Porque en diciembre, ¿verdad? Tu hermano es quien le dice finalmente a Soledad que el matrimonio no se puede desarrollar y tú le corres el matrimonio al 11 de marzo, dándole algunas excusas. ¿Por qué le da esas excusas? ¿Eran reales? ¿Eran chivas porque no tenías la plata? Siempre he sido de verdad. Nunca... Y él tiene muchas razones. La hacienda Los Coipos dice que jamás tuvo mi fecha reservada. Quizás no nos comunicamos en falta de comunicación, pero siempre se trató de hacer lo mejor. ¿Tú reservaste? Hasta el día de hoy. ¿Tú reservaste la hacienda para el día 25 de febrero? Sí, totalmente. ¿Tú la reservaste? La hacienda dice que no. Tengo que traer referencia. ¿Tiene la referencia? La doña de la hacienda dice que no tiene idea. Incluso creo que le mandó un comunicado a Franco diciendo que no tenía ni idea de mi existencia. ¿Y tú cuánto pusiste? El 11 de marzo. El 11 de marzo no. ¿Cuánto pagaste por esa reserva, Pablo? El 25 sí, el 11 de marzo no. Pablo, Pablo, para entender, porque cuando uno reserva, ¿verdad? Tiene que poner un porcentaje. Un porcentaje de plata. Hay un abono hecho por una transferencia. ¿Tú la pagaste? ¿Cuánto fue eso? ¿Cuánto abonaste? El 25% en este momento. No recuerdo. ¿No te acuerdas la cifra? No. Pablo, una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas tú desarrollando matrimonio, haciendo producción de matrimonio? ¿15 años? ¿15 años? ¿Y es primera vez que tiene una situación así? Primera vez, lamentablemente, sí. ¿Cuánto? Tuve mi centro de evento yo muchos años en Santiago Centro. ¿Ya? ¿Cuántos años tienes, Pablo? Y tú fuiste, y tú, si mal no recuerdo, tú fuiste. ¿Yo fui a animar o fui a...? No, fuiste a bailar un día allá, o varias fiestas. Bueno, iba mucha gente. De hecho, casi la gente lo creía y ya... ¿Cómo se llama el centro de evento? Casaluz. ¿Casaluz? ¿En el centro? ¿En el centro? Sí, en Matacorchelo. Uno tenía una palmera en medio. Era muy bonito. Ah, sí. Creo que fue, sí. Ay, dame, creo que fue. Y hacían como fiestas, ¿no? Sí, eran como fiestas. Sí, muy conocido. Sí, bastante conocido. Pero Casaluz, muy conocido. ¿Ese era tuyo? Sí, mío. Durante 12 años fui. ¿Y qué pasó? Pero... Y para entender, Pablo, porque... Pero mi pregunta es, ¿por qué él vendía la hacienda Los Coipos como Casaluz? Porque quedaba en el centro y no quedaba en puente? Porque era mi proyecto y porque Casaluz es un nombre más conocido que hacienda Los Coipos. Claro, era su marca. Oye, Pablo. ¿Puede ser una pregunta? Sí, claro. Una preguntita. Mucha gente empresa, mucha gente ha trabajado por muchos años. Sí, es que por eso te estoy preguntando, porque yo no me estoy acordando y efectivamente tú... Es una marca grande, o sea, Casaluz, una marca potente, que mucha gente yo creo que fue. ¿Tú cuántos años tenés, Pablo? ¿Cuántos años tienes? 39. 39. Ya somos congeneracionales. ¿Te haces una pregunta? Chico más, chico. De hecho, yo trabajé contigo en el Open Rock and Pop, imagínate. ¿Trabajaste? Estaba hablando de años. ¿Y ahí qué es lo que hacías, Pablo? Está en la parte técnica, en la parte audio. Está ahí en la parte audio, cuando estábamos en La Serena. Open Rock and Pop, La Serena. Que estuvimos viviendo como dos meses en La Serena. Exactamente. Con la Laura también, creo, ¿no? La niña. Fue, estábamos con varias gente de Open Rock and Pop en esa época, con Cacomón. Mucha gente, mucha gente. Oye, ya, y me acuerdo que fue una muy linda época y estábamos todos partiendo y tenemos como 25 años. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿En qué minuto tú empiezas a tener problemas económicos? ¿Qué pasó en tu vida si eras una persona que le estaba yendo bien, que era exitosa y que tenía una marca reconocida? ¿En qué minuto empiezas a no poder cumplir? Hace seis meses atrás. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Pucha, me separé, me vino a la depresión, empecé a hacer malos negocios y todo cambió. Eso. No tengo muchas piezas para eso porque es triste, va a mirar. No, pero un mal momento de tu vida. Súper mal momento. Ya, mira, yo te quiero decir lo siguiente. Aquí hay un problema que hay que buscar un acuerdo porque lo que tú estás ofreciendo que es pagar de 300.000 pesos o 200.000 pesos. Y demorarse un año en completar. Tú entenderás que es inviable porque, claro, incluso casi son como dos años que hay que pagar porque es mucha plata. Es mucho tiempo, perdón. Tú entiendes eso, ¿no es cierto? Sí, claro. Por otro lado, Soleá, tú entiendes que él tampoco está capacitado para poder pagarte el dinero de una. Que en este minuto, ¿cuánto te dé? ¿3.150.000 pesos? Claro, o sea, hay que restar, de los 3.650 hay que restar los... De 2.850 de papá. De 2.850 de papá. De 2.850 de papá. 2.850 de papá. Eso es. 2.850 de papá. 2.850 de papá. 2.850 de papá. ¿Podemos buscar la posibilidad, Pablo, Soleá, de llegar a un acuerdo intermedio para que tú no pierdas la plata, Soleá, entendiendo que no se le puede pagar de 200 lucas, y para que tú, Pablo, puedas responder y puedas continuar trabajando, porque entendiendo que has tenido 6 meses malos en 15 años de exitoso? O sea, don Martín, no tengo ningún problema. Lo bueno que quiero es poder vivir tranquilo. Eso es súper importante. Tú has sido responsable en este 15 años. Pero eso te aseguro, Martín, que no va a pasar hasta que él no me pague. Claro, sí. Que sea el punto. ¿Cómo garantizas tú, Pablo? Pero ¿cómo, Pablo, garantiza si ya ha prometido ciertas cosas, le has prometido a Soledad y Soledad? Dice que no. ¿Tenemos la abogada aquí? Mira, Pablo, mira, mi recomendación. ¿Me escucha? Disculpa, ¿me te puedo decir algo? Sí, sí. Disculpa, por favor. A Soledad nunca le he prometido nada. Siempre he sido leal y real. Te dije, juntémonos, hagamos esto. Pablo, pero él no llegó. Él no apareció. Pablo, mira.